Integrantes Richard Baez, Julio Medina, Arturo Galeano, Janina Rodríguez. Integrantes Richard Baez, Julio Medina, Arturo Galeano, Janina Rodríguez. Integrantes Richard Baez, Julio Medina, Arturo Galeano, Janina Rodríguez. Integrantes Richard Baez, Julio Medina, Arturo Galeano, Janina Rodríguez. Integrantes Richard Baez, Julio Medina, Arturo Galeano, Janina Rodríguez. No tendré que cortar mi cama también, ya que creo que no podré, voy a intentar una última vez. Ay, no logré. Ay, qué sé. Una vez que termine, tengo que entregar mi cama. Bueno, ahora que te debo el pescado, Arturo, yo le digo que... No vamos a reunir en la casa, Julio, y algún día comer pescado. Chicos, sentí escalofríos, creo que hay algo, vigilándonos. ¿Cómo se hizo eso? Por ahí. Ah, mira, no, 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 no. Sí. Vayamos a ver. Vamos a ir. Bueno, claro que no tenemos más, pero no, no, no. La verdad, hasta acá ha terminado el recorrido, aunque hay un poquito temor... Bueno, ya que ya pescamos todo y ya está cerca de oscurecer, voy a quedarme un ratito más a mirar el arroyo y luego me voy. ¿Ustedes miran? Porque ya hace de noche y no sé. Voy a seguir a estar más allá, ya sí, ya me voy. Voy a mirar bien acá, lo hermoso que es el arroyo. Qué lindo pescado. Guau, sí que es lindo este arroyo. Creo que vendrá otro día aquí, la verdad, es muy bueno. Bueno, lo tengo que sentir un poco, por lo que no hay. Ay, bueno, creo que me va a repetir el día de aquí, la verdad. ¿Qué fue eso? Bien, mandanle la habitación a Janina y eso, por lo que me vengan a buscar. Creo que voy a tener que salir. Voy a mirar si no hay nada acá. Ay, creo que me sube. Qué huele. Qué huele. No sé, que no se me va a pasar, me siento mareado. Ay, me siento muy grande. Mamá, papita. Vuma. Mamá, rirvita. Me llevo una notificación de Richard, diciendo que quiere ayudar. Acá está, mira. Ya, vamos, ya. Vamos, vamos. Yo creo que es de acá. Hacia acá. Richard, ¿qué te pasó, Richard? ¿Qué te pasó? ¿Qué me va a pasar haciendo por Dios? Vámonos aquí. Yo no sé qué me pasa. Pero vamos a... Yo iba a nunca volver a hablar de este día y que vinimos acá. Yo también voy a probar de esta mañana.